Regrao siempre y la dedica si nunca ya Algún momento tenía que tocarte, tío, si estoy triste, eh Vamos a ver que se cuece, ¿no? Eso me va a dar un asco terrorífico, tío Estoy para hacerme hasta el real tu perfect, tío Total, ya que me vas a traigar de alto el mundo Por lo menos juego yo picks con los que puedo ganar, no esto Eh, canteate más con las alas, si quieres Me tengo que poner así, a ver Es increíble que esta nota me haya venido a invadir al blue Pero luego me deja el red con manticora, tío Bueno, a ver si lo puedo matar ahora Bien Recuerda, tío, que no hay pick malo No, si el problema no es que sea un pick malo Si tienes razón Si sobre el papel puede quedar con cualquier dios El problema, ¿cuál es el problema, Oror? El problema es que hay matchups malos No sé qué ha pasado, pero me lo llevo Me lo llevo Big Mac o Big Mac pollo Eh Son a Big Mac, ¿eh? A mí las hamburguesas de pollo no me hacen mucha gracia, pero bueno Son ni el pollo ni el nada Sus, ¿ustedes movedan por Menos, ¿qué ha pasado? ¡Tran mano! ¡Ay, si! ¡Escreta! ¡Socantar! ¡Risa! ¡Escreta! ¡Viva! ¡Escreta! 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 ¡Viva! Tío, mala suerte tengo, tío Vale Parece ser que Poshidon era el único dios que se haya jugado a este hombre Ni tan mal Joder, que rápido ha salido Joder, ha fallado todo Y encima tanqueo y yo, es que tengo menos luces, pinche, compadre que un pitazo Yo creo que lo mato, ¿no? Me da tiempo, tío Es increíble Que a mí me hacen que si no me da tiempo a echarme nada, tío ¿Por qué casi me muero, tío? Mundial Eh, me hago un regrowth, ¿no? Este bicho se cura con algo más que no sé qué es Igual puede ser contraproducente Me hago un hidra, se arrucho Y... O sea, la anti-healing Con la pasiva Ah, vale Es que no sé qué es lo que es la pasiva Protecciones, PCR Eso lo ha apostarás Yo quería perder Ya Quero ah Bueno, vale, estamos generando bien Un poquito de Hydras Bueno, al menos lo aprovecho con el Titan Va a salir de base Vamos a otra cosa A ver, ¿cómo coño me hago yo el Fire? Bueno, aquí lo voy a matar por sure Mira mi vida, tío Bueno, ahora me voy a subir a la ulti, claro Bueno, vamos al Hydras Voy a hacerme el Red Y me iré a ver si va a tener un poquillo de Fire A ver qué coño hago, ¿no? A ver si llego al Red Ok, ese futuro madrugador Es sensible, tío El 1 se aplica a Hydras Joder, que tengo un Blue Guarro, tío Creo que sí, ¿no? Porque vaya hostias, cabrón Ok, bien A ver, es mi loco, vente, vente Vamos a jugar tú y yo Al juego de... Te tiro todo y no quito una mierda A ver Bueno Ni tan mal Pues a hacer lo mismo, ¿aigues? ¿Ojo otra cosa? Vamos al lío ¿Hay foto de loco en su batón? Sí, lo pongo cada vez que estoy en Q y eso Vale, vamos a cambiar de sitio ahora Vamos Que yo, hasta cuando pilla Q-Long Está fuerte, ¿eh? Con el Sharp Eh, mierda, tío Me tenía que haber ido a hacer Fire Joder, empanado, tío Tío, ¿esto qué es? A ver, a la gal me lo voy a finishar por sure El PAO no va a venir Pero esto es patético, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevo aquí y yo? ¿30 segundos? Buen y sensible ¡Qué genial! Gracias, brother Serrucho for sure, ¿no? Buah, con esto me lo pelo, ¿no? Oye, tío ¿Qué es lo que? ¿Esto qué es? ¿6 segundos? 7 con 8 7 con 2 Claro, entre que tiro esto Entre que... Ok Bueno No, vamos mal, no vamos mal ¿Estás aquí? No Un patalis No de rinda Vale, ven Mi Fenix Ahí Nice A ver si... Vale, ¿y ahora cómo coño finicio yo? Vale Vale O sea, aquí va a darle tiempo a voltear Ya me están trolleando los minions Sí Ya me están trolleando los minions Voy a hacerme el red rápido Y voy a hacer ¿Qué me hago ahora, señores? ¿Qué opináis? ¿Un Domi? ¿O me hago un Big Guardian? ¿Un Domi? O sea, un Sander La verdad que me da miedo de Ibear, eh Lo confieso ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Orus! ¡Qué bien! Por fin No tengo que jugar más en esa mierda ¡Ah, no! ¡Qué saludito me ha puesto de goals Que tengo que jugar, Horus! ¡Qué asco, eh! Me pegador de aislá, caro que sí, tío! ¡Qué asco, eh! Gracias.